El computador se ha convertido en un artículo indispensable para todos los hogares del mundo. Necesitamos el computador para conseguir trabajo, para estudiar o para entretenernos. Así que en este curso vamos a aprender a nivelar a todas las personas para que puedan manejar un computador correctamente. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Marcelo Garzón y juntos vamos a aprender a utilizar todas las herramientas que nos ofrece el computador. A continuación les voy a mostrar el contenido del curso. Muy bien amigos, entonces los temas que vamos a ver en el primer bloque es qué es un computador, vamos a estudiar qué es el hardware y el software, vamos a mirar las partes internas y externas de un computador, analizaremos los sistemas operativos y vamos a ver un curso completo de cómo manejar el teclado y el mouse. Ya en el segundo bloque vamos a encender nuestro computador y vamos a conocer el entorno de Windows. Luego vamos a conocer todos los programas y los archivos que podemos utilizar en el computador. Vamos a hacer el curso básico pero muy completo de Word y Excel para que aprendan a redactar cartas y hacer también cálculos en Excel. Vamos a aprender a navegar por internet, a escuchar música, a ver videos, visitar páginas y utilizar todas las herramientas que internet nos ofrece. Luego vamos a aprender a imprimir imágenes, ya sabiendo manejar Word, vamos a utilizar esta herramienta para descargar imágenes, imprimir o guardar archivos. También vamos a crear un correo electrónico porque es muy importante tener este correo para recibir y enviar documentos. Y por último amigos les voy a dar un plus, les voy a enseñar a mantener su computador limpio con un mantenimiento correctivo que no se vuelva lento y puedan resolver todos los problemas que en el sistema Windows nos puede aparecer. Espero que les sea de gran utilidad este curso y vamos a aprender. Muy bien, vamos a empezar este curso de computación, el cual lo puede hacer un niño, una persona mayor, una persona adulta, cualquier persona, lo puede hacer hombre o mujer. Este va dirigido a cualquier persona que quiera aprender computación. Empecemos por definir qué es un computador. Un computador, también es conocido como computadora u ordenador, es un dispositivo electrónico que procesa datos según instrucciones programadas. Su función principal es recibir información, realizar cálculos o manipular datos y producir resultados que puedan ser almacenados o mostrados al usuario. Podemos hacer muchas actividades con el computador, como escuchar música, ver videos, realizar documentos o comunicarnos con alguien por medio de una videollamada y realizar cálculos y operaciones. Acá te voy a dejar el enlace de la próxima clase en donde vamos a estudiar qué es el software y el hardware. No te pierdas el próximo video.